Yo como trabajadora de hogar apoyo a todas las trabajadoras para que tengan el mismo derecho que cada trabajador del gobierno. Nosotros tenemos un derecho como trabajadoras de hogar para tener libre el 24 de diciembre. Este es un apoyo para aquellas que trabajan internas también y que no tienen ese derecho. Gracias. Las fiestas son para todas. Derecho a librar los 14 días de fiestas anuales. Durante todo el año y de muchas maneras exigimos igualdad de derechos para las trabajadoras de hogar y de cuido. Estos días centramos nuestras campañas en el derecho a disfrutar todos los días festivos que tiene el año, 14 días de 24 horas cada uno. Como el resto de la gente trabajadora y muchas que están cuidando a personas mayores o enfermas no les permite descansar los días de fiesta a lo largo del año y tampoco les dejan librar para la cena de los días 24 y 31 de diciembre. El día 24 y 31 y el resto del año todos los derechos para las trabajadoras de hogar y de cuido. Así que nosotros necesitamos cenar el 24 y el 31 en nuestra casa. El 24 ceno en mi 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 casa. Escovide justidad, es el anguillental. Escovide justidad, es el anguillental. Como ser humano y emigrada quiero un empleo con dignidad. Por eso le digo a Bilbao que hoy lucho por mis reivindicaciones. La noche del 24 de diciembre no lo voy a trabajar porque es un derecho que ya tengo ganado. Mi ama trabaja cuidando a personas mayores. Y yo necesito pasar la noche del 24, 25, 31 y 1 de enero con ella. Ya que no se la dan libre. Por eso como hija me uno a esta acción. Para reclamar y reivindicar sus derechos y los míos. Esta noche del 24 no permito que como mujer migrada se me omita el derecho de gozar junto a mi familia y amigos. Yo soy empleador y la gente que trabaja en mi casa si va a librar la noche del 24 y la festividad del 25.